Creo que un balance muy positivo en términos de haber recuperado después de 2001 la soberanía, un proyecto nacional y bueno, las mejoras sociales con todas las dificultades que hubo y todos los errores que pudo haber habido, pero un balance donde se gobernó para el pueblo. Y muy contrastante con lo que es estos 16 meses, donde uno puede ver un retroceso en toda la línea, el pago a los buitres, la duplicación de la inflación, la recesión, los tarifazos, una situación económica y social que se deteriora día a día. Como decía ayer Cristina, nos desayunamos el lunes con un endeudamiento a 100 años, así que digamos que ocupa por lo menos dos generaciones más. Con gran preocupación, sobre todo, sobre todo en un modelo económico donde el gremio, por lo menos que me toca representar a mí, que somos los bancarios, los bancos públicos están ocupando el mayor presupuesto de la colocación de divisas del LEVAC y no a generar nuevas fuentes de trabajo y apoyo a la pequeña y mediana industria, por lo menos en la provincia de Buenos Aires con el Banco Provincia. En esta instancia, la necesidad de unificar los esfuerzos para parar la mano a este ajuste, y en este sentido, creo que el lanzamiento ayer de Unión Ciudadana es un espacio claro, nítidamente opositor y que pretende ser una superación de lo que fue el kirchnerismo. Creo que desde el Perolimpo nosotros nos propusimos, incluso hasta no solo como bancarios, sino como en un frente gremial que fuimos organizando en la región, con varios sindicatos, tratar de manejar esa mayor unidad posible, la mayor unidad posible, pero en defensa de los derechos de los que menos tienen, digamos, sobre todo en eso, porque si no, si vamos a llegar a una banca para después terminar acompañando un modelo económico que perjudica a los trabajadores y a los que menos tienen, estamos en un problema.